El Organismo Internacional de la Energía Atómica indicó que las cuartos centrales nucleares de Ucrania han sido reconectadas a la red eléctrica nacional después de haber perdido completamente la energía a principios de esta semana. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseveró que unos 6 millones de hogares seguían afectados por los cortes de electricidad. En el campo de batalla, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas hicieron retroceder los ataques enemigos cerca de Kupyansk, Limán y Donetsk, donde se han retirado personal y vehículos de combate. Ucrania dijo que sus fuerzas aéreas lanzaron 12 ataques contra las zonas de agrupación de personal, armas y equipo militar de Rusia. CGTN en español.